¡Hola! Hoy vamos a hacer canastas y este es el video en español, ya hice ya en inglés, pero ustedes me piden que hagan los de español, aquí nos tienen en el de inglés y si ustedes hablan un poquito de inglés, mírenlo también, empacamos esta bella canasta y esta también, ok, nos vamos a empacar dos más aquí para que vean que bonito, les voy a enseñar todo lo que tenemos, vamos a usar este platico, ok, este platico de cerámica que compramos en el Dollar Tree a un dólar, le vamos a poner este juego de fragancia de hombre, también vamos a usar el Rare Gold con el Derma, si ustedes se dan cuenta, estamos mezclando diferentes productos, no tiene que ser el mismo producto, la misma fragancia, puede ser diferentes fragancias, las canastas están diseñadas para mover su inventario, para poder vender productos a mano, para que las clientas tomen la decisión de llevarse un bello regalo envuelto para sus regalos todo el año, aquí tiene el Instinct de mujer y se lo mezclé con el Imari, la clienta va a probar dos fragancias diferentes, no se preocupe si no tiene la misma fragancia, use otra que tenga para que su inventario lo pueda mover y no regrese, no regrese a la compañía, póngala en una canasta bonita, los regresos le cuestan dinero y con las canastas usted va a ganar dinero. Este es el Rejuvenate con el, para lavarse la cara, ok, con su platico y vamos a usar el, el papelito, este es de nylon, clarito, que se ve todo para poder ver el platico por abajo, mira que bello con el Rejuvenate, ok, el día de la noche, y este es, como ven, en este usé el mismo, ups, el mismo, el mismo face wash, pero en este usé uno diferente de Avon Elements, ok, so, ahí tiene que no tiene que ser de lo mismo, so, vamos a, ya que tenemos este cerquita, vamos a empacar, este, ponemos los productos a un lado, y, aquí, los ponemos aquí, mira, los centramos, ok, y después, ahora, en este caso, el, no, como siempre les he dicho, el producto más alto va en el medio, en este caso, el producto más alto está atrás, entonces, en vez de poner el lazo en el medio, vamos a ponerlo atrás, ok, y, para ustedes, que no son tan artísticas, yo les recomiendo una cinta, que puedan hacer un lacito, si no, si quieren usar otras cosas, como los, la, la, la cinta que se, que se pone, ¿cómo se llama? en, ¿cómo se llama ese? Curling, curling ribbon, no sé como es, no me sale las palabras ahora en español, ok, so, le haces un lacito, bien facilito, y, ahora les enseño, ok, si quieren le pueden añadir otra cosa más otra cinta todo depende de ustedes pero la amarramos aquí y esto está bien estiradito entonces ahora hacemos la otra no tiene que ser una experta haciendo canastas si usted sigue las técnicas que yo les estoy enseñando de las cuales aprendí a medida que estoy haciendo más canastas usted va a poder tener una canasta bonita le corta hacia arriba y ya así de simple lo mejor a estas yo le voy a añadir otra otra cintica más bonita porque esta se queda un poquito corta quiero que sea un poquito más elegante pero le quiero dar dos opciones para que usted vea que puede ponerle solamente un lacito que lazo no me quedó muy bonito que digamos tampoco no me quedó con las dos no me quedó simétrico y les digo si una canasta no se ve bonita no se la van a comprar entonces se asegura o seguro que si usted va a hacer su canasta que le salga bien bonita y que usted usted cuando la mire diga wow yo si la voy a comprar me gusta la canasta yo si la voy a comprar pero si no si no le gusta si no le sale bonita no se la van a comprar si usted si usted ve que no está bonita hágalo otra vez o si si a lo mejor no puede ver si está bonita o no pregúntale a otra persona a un vecino a su esposo cuando ya empecé yo le pregunté a mi esposo le decía papi te gustan y él me dijo la verdad solo la tengo que volver a hacer ve solo le puedo añadir otro lacito mira este se me olvidó echarle el el rellenito pero no importa lo vamos a dejar así ok vamos a hacer esta misma ok que está aquí cerquita y a esta si le vamos a echar el rellenito es importante que usted cuando haga sus canastas que todo lo tenga bien 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 enteipado ok póngale tape en todos los lados porque si los productos se mueven pues la canasta se les va a derrumbar cuando la esté transportando así que este se segura de que esté todo bien bonito simétrico para que la canasta se vea bonita le vamos a dar otra opción ahora este es para oh déjame ponerle el grillito y todas y todas estas canastas las estoy haciendo para la fiesta navideña de nuestro grupo vamos a tener muchos regalos juegos una casita de saltar para los niños son bounce house este es el cuarto año que hacemos la fiesta navideña y me encanta porque es un tipo de padlock so las representantes del grupo me cocinan a mi a todas todas traen un plato para compartir tenemos juegos tenemos juegos para los niños pueden entrar en la familia es aquí es afuera y tengo un patio bien bien grande y hay bastante espacio para bastantes personas venimos vienen y la pasan muy bien en este tipo de ribbon se puede esto se puede enroscar le voy a enseñar un truquito de las de este tipo de cinta que son gruesas lo que hago es que le corto aquí y le hago así ven y ahí tiene más más bonito algo diferente si lo va a hacer con la cinta normal o lo va a hacer con la cinta que usted puede enroscar hágalo haga sus canastas créame las canastas mueven su inventario las canastas hacen que sus clientas piensen en un regalo todos los años hacemos las canastas de cinco dólares para los maestros para los vecinos los pequeños regalos de apreciación para incentivos todos esos videos los tenemos en youtube aquí suscríbase a nuestro canal para cuando ponga un video nuevo que lo pueda ver y aquí está mira que bonito unas le van a quedar más lindas que las otras yo creo que todas me han quedado preciosas bueno pues las otras las iremos envolviendo pero todo como ve ya sabe lo que está dentro del producto yo no le pongo ningún tipo de otro ornamento para poderlo hacer duplicable porque muchas personas no son creativas yo quiero que ustedes lo vean como algo simple que pueden hacer algo que se puede duplicar que le puedan enseñar a su grupo y hacer canastas les deseo a todas y a todos una feliz navidad espero que este año les traigan muchas cosas nuevas mucha salud mucha prosperidad y que su negocio siga adelante aquí está mi arbolito precioso el arbolito de las super estrellas de abon wings y quiero que sepan que las quiero mucho y que deseo mucho éxito para todas yo sé yo sé ustedes pueden lograr el éxito de la misma manera que yo lo estoy logrando pónganse las pilas pónganse un plan porque si lo pueden hacer todo se puede lograr le quiero dar un un look final ok de las canasticas y hacer canastas las esperamos en la fiesta de abon wings en la próxima reunión o en el próximo video gracias y muchas felicidades y mucho éxito en su negocio de abon bye